En esta semana el hemiciclo decidirá quién será el próximo presidente del Instituto Nicaragüense de Energía. Es un hombre bien capaz, tiene una maestría en economía, tiene una maestría en administración de empresas, tiene una licenciatura en administración de empresas y tiene como seis o siete especializaciones en temas energéticos. Así que es un candidato idóneo y yo no tengo ninguna duda que la Asamblea Nacional lo va a elegir. El presidente honorario del Partido Liberal, Constitucionalista, indicó que si la hoja de vida del general en retiro llena todos los requisitos, lo apoyarán. No conozco el currículum viste del general Mojica, pero él como persona es una excelente persona. Si llena los requisitos definitivamente que sí lo apoyamos. Creo que nosotros como bancada aún estamos en derecho de poder tener nuestro candidato, nuestra propuesta como la vamos a presentar y cumplir. Ya si ellos no obedecen en ese cumplimiento, pues de igual forma nosotros vamos a instar que tenemos todo el derecho de presentar a nuestro candidato. Que ya sabemos que está dirigido, ellos son mayoría, son una planadora. Sin embargo, yo creo que ellos tienen que respetar nuestra posición. Será en esta semana en la que los diputados decidirán quién será el nuevo presidente del Instituto Nicaragüense de Energía. Margin Pozo, NotiVoz. 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 Gracias.